Pedro Elías Beltrán y José Luis Garzón Pedro Elías Beltrán y José Luis Garzón Pedro Elías Beltrán y José Luis Garzón Yo no sé cómo se paga tanto cariño, tanta devoción Nunca me he sentido solo sin mis amigos, sin fe y sin Dios Por eso vivo cantando, vivo contento y vivo feliz La pelona estaba tuerta, ella no me vio esta vez Vamos a seguir de fiesta, voy a vuelto a amanecer Vamos a pensar distinto, vamos a vivir el hoy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Juan Chuchito y Argeniro Torres, aquí va su legado Ya que se salvó la vida, vamos a vivir feliz Vamos a quererte mucho, vamos a pensar distinto, vamos a vivir el hoy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Y que siga sonando mi amado grupo, los Filipichines Pedro Elías Beltrán y José Luis Garzón Nos veremos en el más allá Papelona, la huesuda, rondó en mi casa y volvió a salir Yo la vi llegar de negro, gualaña en mano y venía por mí Ahora estoy con mi familia y están de fiesta por verme aquí Ya que se salvó la vida, vamos a vivir feliz Vamos a quererte mucho, vamos a compartir Vamos a pensar distinto, vamos a vivir el hoy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy Como si cerrara el libro, por si mañana, mañana me voy